Expediente X Sucesos paranormales El gobierno niega el nuevo procedimiento La verdad está ahí fuera Aquí tenemos a Zompergo Parece que se mueve para allá algo Oh shit pero qué cojones era eso vaya bichos no sé qué será mejor irse de aquí bueno, me voy no sé qué será esto y y y y